En primer lugar, la que quiero mostrar ahora es de las que más nos han gustado y no hace falta decirlo, una de las que más se habían históricamente demandado, que sería la sincronización de datos maestros entre empresas. Como ya sabéis, hasta ahora cada empresa era propietaria de sus propios datos maestros, pero muchos de vosotros nos pedíais soluciones para que los maestros fueran compartidos y la única solución que teníamos era optar por una app externa que nos aportara esa funcionalidad. Ahora se hace un pequeño cambio en la herramienta. No hay un cambio de lógico, es decir, los maestros no son compartidos, eso continúa siendo igual, pero lo que se añade es que aunque los maestros sean propiedad de una empresa, vamos a tener la opción de que se sincronicen con otras empresas. O sea, que a la práctica sí que conseguiremos este maestro compartido, pero siendo una empresa la propietaria de esos datos. Aquí lo que tenemos son nuevas páginas que os enseño. En primer lugar sería la configuración de Master Data Setup, si le dicen en inglés. Perfecto. En esta página de configuración de datos maestros, así lo vais a encontrar en castellano, estableceremos cuál es la empresa principal, dónde se van a crear y mantener actualizados los datos maestros, que en este caso es la empresa que yo tengo como My Company en este entorno de test. En esta empresa My Company es donde yo tendría que crear los nuevos clientes, por ejemplo, los nuevos productos, donde tendría que hacer los cambios de descripción, lo que sea, cualquier cosa que afectara a los maestros. Y automáticamente está hoy habilitando la posibilidad de que se sincronicen. Y tenemos otras opciones. Como veis en la parte superior, vamos un poco a ir revisándolas, tenemos la opción de determinar qué tablas queremos que se sincronicen. Ahora las tengo todas activadas con el Enable, pero podríamos desactivar aquellas que no nos interese tener sincronizadas, pues porque esas sí que, por ejemplo, invento, que las dimensiones son específicas para cada empresa y, por lo tanto, no queremos que se nos sincronicen las dimensiones que vengan por defecto de la empresa que estemos diciendo que es la principal en cuanto al mantenimiento de los datos. Adicionalmente, tendríamos la opción de marcar, sería, dejadme que lo haga más grande para que lo veáis mejor, tendríamos la opción de marcar el sobreescribir. Esto quiere decir que cuando se realiza un cambio en la, se haya realizado un cambio en la empresa que recibe los datos, lo que va a hacer es reescribirse con lo que venga de nuevo, ¿de acuerdo? Es decir, que cualquier cambio que hayamos hecho en la empresa de destino será sobreescribido con lo nuevo que le llegue de la empresa principal, ¿vale? Esto sí le marcamos el override de sobreescribir los cambios en local. Pero esto no termina ahí, sino que también no solo podemos ir a nivel de tabla, sino que, por ejemplo, me pongo en el contacto, también podemos escoger campo a campo cómo queremos que se complete esta sincronización entre campo a campo de tabla a tabla, ¿vale? Y lo mismo, este un poco sería la misma filosofía que lo anterior, podríamos activar o desactivar, como veis, los diferentes campos y también tendríamos la opción de hacer el sobreescribir de los cambios locales sobre los cambios que pudiera tener esa base de datos en específico, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengamos todo listo, evidentemente, pues ya podríamos iniciar la sincronización. ¿Qué es interesante de saber? Que también podemos tener una visualización del registro de sincronización en el que vamos a ver cuántos registros se han traspasado y cuántos se han dado en errores. Esto lo podemos ver directamente de aquí, de la cola. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que tenemos unos cuantos en espera que están esperando a poder sincronizarse a través de la cola de proyectos a cierta fecha determinada. Aquí podríamos ver, como decía, cuántos se han traspasado, cuántos han dado errores. Y, como os acabo un poco de hacer el spoiler, esta funcionalidad corre sobre la cola de proyectos, de manera que también podremos revisar la entrada creada en la cola de proyectos, ¿de acuerdo? Directamente y específicamente sobre la funcionalidad de cola de proyectos. Se trata de una funcionalidad que, sin duda, nos puede dar mucho juego. Así que nuestro consejo es que primero decidáis qué tiene sentido que esté sincronizado, tanto a nivel de tablas como de campos. Y luego, sí, nuestro consejo de siempre es que hagáis muchísimas pruebas en test y que os apoyéis de nosotros para una correcta configuración, porque es una funcionalidad totalmente importante de que esté bien configurada desde el inicio. Ya sabéis que al final los datos son la gasolina de nuestro negocio y, por lo tanto, no podemos permitirnos fallos ahí.